Con este decálogo no creo que se resuelva dicha situación, tiene que haber otro tipo de reformas más profundas y que el desaparecer policías municipales no resuelve en virtud de que las policías estatales y las federales y el ejército están infiltrados y vamos, son acciones para tratar de maquillar un problema de más a fondo. Los funcionarios que no han cumplido con su trabajo, Murillo Karam, el propio secretario de Gobernación, no han puesto su renuncia sobre la mesa ni se las ha exigido Peña Nieto. El problema de derechos humanos es muy grave y tampoco se ve acciones para efectivamente que las autoridades en su conjunto respeten los derechos humanos, que es lo más delicado que se está viviendo en este momento, en este país. Igual el 911, digo, vamos, no creo que resuelva el problema, no son los teléfonos y la falta de comunicación con las policías, sino es que no hacen su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.